acompañarnos este mediodía en gracias a ti Marisa. Bien, hacemos una breve pausa, amigos, regresamos, por supuesto, las reinas de belleza de todo el país de Lumbraron en el Miss Perú Turismo dos mil veintitrés. Con esto y más, volvemos. Hoy, en vivo, trece punto de la tarde, en Vido Fuerte. Policía detiene treinta delincuentes armados en búnker de Pachacamac. Además, seguimos con la más completa cobertura de los últimos acontecimientos en nuestra capital. Una mujer habría sido maltratada, habría terminado luego la relación con este hombre y vivían en la casa de su suegro. De pronto, el suegro decide sacarla de la vivienda con su hijo de apenas un año. Hoy a las tres de la tarde, en Vido Fuerte, por Panamericana. En Ripley adelantamos el Black Friday. Televisor Elgino no sé, cincuenta pulgadas a mil ciento noventa y nueve soles. Pagando con tarjeta Ripley. Aprovecha del veinte al veintitrés de noviembre. Muy pronto, Ripley San Juan de Llorigancho. Dimitri, te trajimos accesorios. Angelitos. Ah, nos pusimos creativos. ¿Es Navidad o Halloween? ¡Suficiente! Yo elijo mis accesorios y son gratis. Este, para bajar el pavo. Este, para mover las ramas. ¡Eso! Y este, una obra de arte. Tiene su pepa, como yo. ¡Ahora, tu pepa! Llévate gratis el accesorio que tú elijas. Solo cámbiate Entel o renueva con estos equipazos. Entel. Triple cola, una gaseosa que refresca tu esfuerzo. Y lo refresca el triple. Disfruta su gran sabor a un precio increíble. Refresca tu esfuerzo con una triple cola trescientos cincuenta y cinco mililitros. De niña aprendí que no crecería de un día para otro. Y que las plantas tampoco. Ahora, como científica, sé que las bacterias sí pueden hacerlo. En cuarenta y ocho horas, cien, pueden convertirse en un millón. Por eso, Clorox es la única lejía probada que previene el crecimiento de bacterias por cuarenta y ocho horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con cuarenta por ciento gratis a solo dos soles con sesenta. Hoy, los algoritmos quieren atraparnos en un círculo vicioso, encasillarnos. Pero lo que no saben es que lo nuestro es probar, experimentar. Por eso, en Casino, cambiamos por fuera. Y seguiremos innovando por dentro. Porque la vida no tiene un solo sabor. Casino. Preparar algo rico alrededor de una fogata. Sentarse todos juntos a disfrutar de una causita. Lo que antes hacía tu abuela, ahora lo haces tú. Y mañana también lo harán tus nietos. Desde mil novecientos cincuenta y cinco. Florida. Siempre en tu vida. Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care. Brinda un cuidado integral porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes. Y también cuida tus manos. Elige Bolívar. Tu pulp favorito. Con alto contenido de vitaminas C, B6, B12 y un gran sabor. Sin conservantes. Ahora, en una nueva presentación. En esta Navidad, tu alegría crece en cada metro. Leche Gloria Light 6 Pack a veintiún soles noventa. Pañal Baby Seca cincuenta y tres soles cincuenta. Coca-Cola o Coca-Cola más un atún marinero a ocho soles cincuenta. En metro, tu alegría crece con los precios más bajos. Siempre. Para esa mamá que tuvo un mal día en el trabajo. Y no lo cuenta para no preocupar a su familia. Un plato de Don Vitorio. Hay personas que dan lo mejor. Para ellas, Don Vitorio. Hechos de los mejores trigos. Riquísimos. Disfruta con Don Vitorio. El placer de dar lo mejor. Ahora, Don Vitorio. De cuatrocientos cincuenta gramos a solo tres soles ochenta. Voy viajando por Perú. Vámonos del orto sur. Un paseíto por el centro. Voy viajando por Perú. Disfrutando el cielo azul. En la selva me divierto. Olitas de alerta. La arenita con el mar. Y los sabores ni te cuento. Recorre el Perú este fin de año. Ingresa a ituqueplanes.com y descubre lo bueno de viajar. Nuevo Volt Lata. Energía que transforma y saca lo mejor de ti. Alacena te trae una promo con mucho sabor. Me refiero a esos primeros pasos. Me refiero a esos primeros pasos, a los siguientes, incluso a aquellos pasos en falso. Todos esos son los que nos permiten avanzar. El compartir navideño en el cole de los peques. Otro momento para probar un Blanca Flor. Por ahí que esta noche buena lo pones en tu mesa. Blanca Flor, el paletón que puede gustarle a todos. Adelantamos el Black Friday en Ripley. Del 20 al 23 de noviembre. 40% de descuento en vestuario, calzado y accesorios. Y 50% pagando con tarjeta Ripley. Compra y acumula vales hasta el 25 de diciembre. IPEC dime, ¿te encuentras bien? Este miércoles. Necesito saber si IPEC se encuentra bien. Un secreto guardado por años. Señor Jalil, tendré que hacerle algunas preguntas sobre la ciudad. Muy cerca a ser descubierto. Dijiste que mi hija estaba muerta. Y era mentira. ¿En dónde está? Una luz de esperanza. Este miércoles a las 4 y 30 de la tarde. Por Panamericana. 24 horas, mediodía. Llega gracias a... Nuevo Sachetón Cedal Células Madre Vegetales. A solo un sol 30. Todo el día pool. Seguimos aquí en 24 horas, mediodía.